Hola amigos, servientes y oyentes, ¿qué tal? Un cordial saludo. Les presenta su canal, Plataformas Audiovisuales del Comité Olímpico Colombiano. Un saludo del presidente Ciro Solano, Filiberto Rojas, quien es el director de comunicaciones de esta entidad, Guillermo González, presidente de la Academia Olímpica, Alberto Galvis, nuestro secretario y coordinador, la asistencia de Gabriela Uribe, con José Otalora, nuestro productor. Y quien les habla, David Cañón, les da la bienvenida. Un tema que lo tomamos por ser precisamente de actualidad y trascendente en la historia del deporte colombiano y particularmente en un deporte que va más allá de su propia ejecución. Tiene que haber una parte social, antropológica, si se quiere, sociológica de Colombia, por diversas circunstancias que seguramente las estaremos tratando. Es el fallecimiento del primer ganador de la Vuelta a Colombia en bicicleta, 1951, Efraín Forero Triviño, natural de la llamada capital sandinera de Colombia, la ciudad de Zipaquirá. Y no solamente es el primer ganador, es que vamos a analizar precisamente la trascendencia que el ciclismo ha tenido en Colombia como país interno y como exportación. Nosotros ya hablábamos, Guillermo y Alberto, de la popularidad del fútbol. Todo el mundo habla de fútbol, sabe de fútbol. Todos los países tienen su selección en Colombia. El país lo une en su diversa polarización, especialmente política, lo une la selección colombiana. Pero es que el ciclismo es un caso especial en Colombia. No todos los países tienen esta topografía, esta diversidad étnica, sino Colombia. Y esa particularidad yo no sé ahora qué analizarlo. ¿De dónde salen los ciclistas colombianos campeones? ¿De dónde salió un Cochizo Rodríguez, un Ramón Hoyos, un Haciendo Actualidad, un Nairo Quintana, un Egan Bernal? Y precisamente nos vamos a la raíz, por lo menos la raíz en popularidad, que se llama Efraín Forero, quien ha fallecido. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, saludo primero en orden jerárquico, Guillermo. ¿Qué tal? No, no, de ninguna manera. Somos todos iguales acá. Hombres del deporte, hombres que hemos decidido, a través de este programa, llevarle a la audiencia del Comité Olímpico Colombiano nuestro mensaje. Estos hechos son importantes como celebrar lo que fue la vida, en este caso, de Efraín Forero Triviño, primer campeón de la Vuelta a Colombia. Zipaquireño, que fue un ejemplo de toda la juventud, y que generó junto con su hermano Antonio Forero, y con Francisco Quico Triana, una trilogía de la que ese pueblo, Zipaquirá, se siente orgulloso, y el país entero de la misma manera. Alberto. Alberto, que es además biógrafo. Bueno, David y Guillermo, yo quiero agregar a la hoja de vida rápida que se ha dado de Zipaquirá Forero. Él fue un pionero, pero no solamente porque ganó la primera vuelta a Colombia. Él conformó el equipo que obtuvo para nuestro país el primer título internacional del ciclismo colombiano, el equipo colombiano, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Guatemala en 1950. Conformó el equipo. No estaba así previsto, él no estaba sino para la ruta, pero finalmente el entrenador que era Guillermo Pignalosa, entrenador del equipo nacional, lo vio correr. Era dirigente también, ¿no? También dirigente y técnico. Lo vio correr en un entrenamiento en el Bedorm y como que le pareció interesante y se podía hacer eso. Y lo escribió. Y finalmente acompañado de un muy recordado sacerdote, en ese entonces seminarista, Efraín Rosso, el cura Rosso. Jaime Tarquino y el capitán de la policía Luis Ortiz ganaron el título. Pero él también fue pionero, el título de los 4.000 metros, persecución por equipos. Pero también fue pionero como primer técnico de un equipo femenino de Colombia en el Tour de Francia. El que lideraba como corredora Luzmer y Tristán, entre otras, ¿cierto? La patinadora, ¿cómo no? Y fuera de eso, él fue quien propuso, lo decía él, ¿cierto? Y lo hemos reconocido en algunas publicaciones, que él fue quien le propuso a Donald Raskin hacerle la carrera, una carrera parecida a las que había en ese momento en Europa, en muchos países del mundo, como Vuelta a Colombia, que le diera nacimiento a eso, que se podía. Y hay una anécdota sobre esto, porque nadie creía en la Vuelta a Colombia. Primero, porque no había suficientes corredores de calidad. Segundo, que no tenían, los pocos no tenían bicicletas, ni herramientas, ni implementos también de categoría. Tercero, que las rutas de Colombia no eran las mejores, eran las peores. Y cuarto, que no había una experiencia en la dirigencia. Y quinto, que no había recursos. Sin embargo, él le dijo, bueno, yo le puedo resolver solamente una de esas preguntas. Que decía, que si uno puede aguantar, que le decían, es que cómo puede aguantar una persona de Bogotá a Girardot, o a Manizales, la trepada a Manizales. Letras. Letras, los páramos, en fin, todas las trepadas. Y él dijo, pues hagamos el ensayo. Hicieron el ensayo. Y él, en una etapa que debió comenzar, ¿dónde sería? Antes de Manizales. ¿Cuál ciudad podría ser? No recuerdo. Esos que salieron de Onda, me parece. De Onda, exactamente. Subieron a Manizales. Entonces, él dijo, yo voy en bicicleta, ustedes vayan en carro si quieren. Volqueta. ¿Tiene una etapa real de corta? Corta. Pero obviamente la carretera estaba destapada. Y había una trepada tremenda en ese momento. Y Forero le ganó a la volqueta. Entre otras cosas, de eso no lo contó él, sino que lo contaron después Donald Raskin y otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, Piñalosa. Piñalosa. Que había mucho barro porque había llovido y la volqueta empezó a patinar, subiendo. Pero obviamente les ganó la apuesta y esa fue la prueba para demostrar que sí, los ciclistas colombianos, que había corredores como él que estaban preparados para eso. Pero era un solitario. No había más de la categoría del SIPA. Y lo demostró al ganar la primera vuelta a Colombia por más de dos horas de diferencia, de ventaja. Entonces, y después dirigió, como lo decía, el primer equipo femenino de Colombia en un tour de Francia femenino. Entonces, fue todo un pionero, fue entrenador también de equipos de marca. Pero ante todo fue un hombre gomoso, entusiasmado, ¿cierto? Apasionado por el ciclismo. Y una de sus últimas apariciones fue cuando Egan Bernal ganó el tour de Francia. El tour, claro. Ya estaba en la plaza de Sipaquirá. En Sipaquirá, porque él nació en Sipaquirá. Y seguía en Sipaquirá. Egan no nació en Sipaquirá, pero se considera Sipaquireño. Y allá fue la gran fiesta de Egan. Y ahí estuvo el Sipaforero, con Lucho Herrera, con Cochise Rodríguez, una gran cantidad de ciclistas de altísima calidad. ¿Qué percepción tiene Guillermo González del pionero? Yo vi llegar a Efraín del Sipaforero en algunas llegadas de la Vuelta a Colombia al Estadio del Campín. Y conservo algunas fotografías de Efraín del Sipaforero. Que tiene una pista en Carbonilla. La pista en Carbonilla que ya no existe en el Campín. Y además vi y supe del Sipa después de su época como ciclista. Porque trabajaba en la planta de soda ya en Sipaquirá. Y hacía algunas labores de topografía. Y los ingenieros le tomaron cierto aprecio por esa calidad que tenía en su trabajo. O sea que lo pude ver después de que había terminado esa época como ciclista a la que se refirió Alberto. No le fue muy bien al Sipaforero después de terminar su época como ciclista. Y es que en ese tiempo no había un mercadeo. No había ciclismo mucho más mercadeo. Ni había ningún tipo de seguridad para los atletas en el momento de su retiro. Bueno, aún no la hay, pero en aquella época mucho menos. Y el Sipaforero se volvió una persona muy popular en Sipaquirá junto con sus varios hermanos que tenía. Creo que eran nueve hermanos. Nueve hermanos, sí. De los cuales uno, ciclista Antonio. Y el Sipa después de que trabajó en planta de soda quedó desempleado. Y tuvo que recurrir a la labor de conductor de camión. Recuerdo que alguna vez en Sipaquirá a través de un primo mío que manejaba mucho el tema del deporte en Sipaquirá, Alfonso López González. Le ayudaron en muchas ocasiones con un camión antiguo viejo que tenía, que eran esos camiones chatos, esos barreiros. ¿Te acuerdas? Y él traía mercancía desde la costa hasta Bogotá. Ese fue su trabajo mucho tiempo. Y tuvo inconvenientes fuertes en carretera, en muchos problemas mecánicos. Como eran las carreteras, Alberto, en aquella época, el Sipa Forero tenía que enfrentarse ya montado en el camión a lo que antes hacía montado en la bicicleta. Yo recuerdo que en alguna ocasión se le consiguieron unos repuestos que su borqueta necesitaba para poder repararla. reparar el camión le dieron repuestos y le dieron ayuda en mecánicos y esas cosas. Pero una vez viniendo de Bucaramanga, el Sipa Forero tuvo problemas con el camión, con el barreiro chato. Y la tuvieron que montar en una grúa para venirse para Bogotá. Con tan mala suerte que la bolqueta se volteó también, se volcó y se acabó tanto la bolqueta... Con el sustento como el... Exactamente, con el sustento, has dicho bien David. Y tuvo que abandonar ese trabajo que él tenía de camionero. Y fue realmente el fin de esa profesión y ya se vino a vivir aquí a Bogotá, a Bogotano, a Fontibón, donde Fontibón, sí. Bueno, el recuerdo que yo tengo de Efraín Forero es una imagen audiovisual desde ese tiempo. Tenía unos 10 años, yo 10 años, cuando ganó la primera vuelta a Colombia, Efraín Forero. Y en el barrio donde vivía, en el barrio Ricaurte, recuerdo, todos los muchachos se armaban una fiebre con el ciclismo. Entonces armábamos en unas latas de pomada, le poníamos un billo y debajo el número del ciclista. Y todos querían coger el número de Efraín Forero, como después pasaría con nosotros. Y le dábamos la vuelta por el sardinero a la manzana. Imagínate el tiempo que teníamos libre para hacer eso. Las tapitas, ¿eh? Sí, las tapas que daban la vuelta a la manzana. En bicicleta hacíamos nosotros. Y eran las tapitas dándole ahí alrededor. El siguiente recuerdo que tengo es el comparativo que viene en la segunda vuelta. En el año 52, cuando viene un francés llamado José Villagher y gana la vuelta. Y uno de los argumentos por los que había ganado era que Forero había ido y en ese tiempo no tenían reloj para medir el tiempo. Y resulta que el francés, con toda la tecnología madera, llegó con su reloj, el cronómetro. Entonces él medía de dónde venían y se daba el lujo. Incluso decían que se bajaba de la bicicleta, tomaba un descanso, todo ya cronometrado. Y que ese había sido uno de sus argumentos para ganar la segunda etapa. Pero bueno, la segunda vuelta a Colombia. Segunda vuelta. José Villagher, claro, venía de ser campeón olímpico en Londres. En la reiniciación de los Juegos Olímpicos. Pero mira, ahora que hablaba David del tema de los orígenes de los ciclistas. Hay puntos comunes en el surgimiento, en las raíces de los ciclistas nuestros. La mayoría son de origen humilde. La mayoría montaba en bicicleta desde pequeños. Muchos de ellos han sido mensajeros o eran mensajeros en bicicleta. El caso de Efraín Forero era algo diferente. Efraín Forero quiso ser atleta. Y finalmente no tenía la paciencia. Y corría y eso, pero no tenía ni la paciencia ni la disciplina. Entonces... Pero ya a nivel olímpico hay una gran diferencia. De pronto alguien que es un buen atleta se sube a una bicicleta y resulta que a los dos kilómetros yo no puedo más. Habría que analizarlo ya desde el punto de vista anatómico o no sé. Igual pasa con eso. Hay gente que juega en el caso de los tenistas. Puedo jugar cinco horas, pero vaya, de pronto no aguanta una hora jugando fútbol. Siga, Alberto. Claro. Y finalmente él dice que hubiera sido un muy buen atleta también. Lo que pasa es que no tenía pensado ni ser atleta ni ser ciclista. Simplemente vivir la vida y no era... Era perezoso. Él lo confiesa que era perezoso. Y empezó a trabajar muy joven en la planta de soda de Zipaquira en un buen empleo, seguramente pequeño, lo que sea. Pero llegaba, pero se levantaba muy tarde. Era una lucha de la mamá para que madrugara. Entonces le consiguió una bicicleta, una bicicleta llena de parches, los neumáticos. Y le dijo, ahora se boste en bicicleta para el trabajo, si no lo va a perder. Y empezó el Zipa, Efraín, en ese momento era solamente Efraín Forero, en Zipaquira empezó a transportarse en bicicleta. Y nunca, nunca pensó ser ciclista. A los 18 años, que es viejo realmente para comenzar en un deporte de altos, de alta competencia, organizaron una competencia, una carrera. Y él, no, ni pensaba, ni pensar tenía, pues, participar. Pero vio el premio, vio un reloj, un reloj que ofrecían. Y dijo, no sé, este reloj tiene que ser mío. Y él llegó como pudo, se armó un uniforme con retazos de cosas y todo, y con la bicicleta esa, y llegó a la salida y dice él que todos se burlaron de él. Porque la mayoría de ciclistas por lo menos tenían bicicletas decorosas, un atuendo un poco mejor que el de él, y se burlaron. Y dijo, a mí me dio mucha ira, mucha rabia, tanta rabia que les gané, y dije, me voy a convertir en ciclista. Fíjense que cómo, de un efecto, de una causa negativa, sacó un efecto positivo. Y empezó ya a entrenar. Y cuando se realizó la primera Vuelta a Colombia, era Efraín Forero y el resto. Oiga, a usted no nos llama la atención, hoy va usted a una salida del Tour de Francia, Giro Italia, Vuelta España, o aquí en Colombia, incluso la Vuelta a Colombia, en la salida, usted ve ese manojo de bicicletas, y nos ve todas iguales, sofisticadas. De pronto, hay unas diferencias de que una vale 30 u otra 40 millones, pero uno ni se da cuenta. En ese tiempo, esa gama de bicicletas en la salida, una de turismo, una hasta con portaparrilla, es decir, era una variedad de bicicletas, porque ahí no había exigencia. ¿Cuál era la de carrera? ¿Cuál era la de tubulares? ¿Cuál era la de coraza? ¿No les pasaba eso? Claro, David, mira, que eso tiene mucho que ver con la historia de Efraín Forero, como lo ha narrado Alberto. Él tenía unas bicicletas que no eran para nada técnicas, eran unas bicicletas muy rústicas. Una húmbere. Exactamente. Y la anécdota tiene que ver también con la vuelta que gana José Villaher, porque en ese año, en el 52, en el Alto del Trigo, una persona, un anciano, dicen, le alcanzó una totuma con un líquido a la alcidora. Ah, sí. Y él pensando que era agua, se la tomó con mucho gusto. Agua Panela o Guarapo. Guarapo. Era Guarapo. Era Guarapo. Eso le causó grandes problemas estomacales que no fueron retirando de, tanto de Bellaher como de un argentino que ganó el segundo puesto. Humberto Barisco. Barisco, correctamente. Y después, en unas dos o tres días después, bajando, bueno, bajando no, yendo por Puerto Andivia, en Antioquia, un día para el norte, para la costa, para Caucasia, se le rompió el tenedor de la bicicleta. Y ahí fue cuando tuvo que retirarse y ver cómo Bellaher, que además él catalogaba como su mejor amigo, el mejor amigo de Efraín Forero era el señor José Bellaher. Que el hijo se quedó viviendo fotógrafo en Colombia. Claro, claro. Y él decía que era su mejor amigo del ciclismo. Que él ganara la vuelta cuando él tuvo que retirarse. Primero, por el problema de estómago con el Guarapo. Sí. Y segundo, con la ruptura del tenedor en Puerto Valdivia, que ya finalmente lo sacó de la... Bueno, ¿y cómo viene ese cronograma de participación, Alberto? Bueno, yo quiero volver al tema de esos comienzos, porque son los comienzos de la vuelta a Colombia. Sí, claro. Es que, perdón, Alberto, es que estamos hablando, haciendo este énfasis en Forero no solamente por la persona de Efraín Forero, sino por lo que significa la historia del ciclismo en Colombia. Es por esa razón que... Aquí hay dos personajes. Hay un personaje, además de Efraín Forero, que es muy relacionado con el nacimiento de la vuelta a Colombia y del ciclismo de ruta realmente en nuestro país. Efraín Forero y Carlos Arturo Rueda. Y las historias son un poco parecidas. Efraín Forero decidió correr la primera vuelta a Colombia, claro, porque él fue, él había sido el inspirador. Es que, como yo es el viejo, tengo que recordarle. Cuando yo dije que tenía una imagen audiovisual de la Atlántica, eso era porque había oído por la radio la transmisión, claro. Era muy gráfico para narrar. Y entonces Efraín Forero habló con los directivos de la empresa, de la planta de Soda de Sipaquirá, y les dijo, mire, se va a hacer la vuelta a Colombia, necesito que me apoyen, que me patrocinen. Y yo, usted está loco. Carlos Arturo Urba le dijeron lo mismo. Roberto Ramírez le dijo, no, no, usted está loco, que se va a ir usted detrás de unos ciclistas a transmitir, y no hay forma de, además no van a aguantarles. Entonces Carlos Arturo Urba le dijo a Roberto Ramírez, bueno, tengo un patrocinio de Bavaria, listo. Inviertan ese patrocinio de Bavaria hasta cuando se acabe la carrera. O sea, si todos se retiran y si nadie sigue, pues listo. De ahí en adelante la plata se regresa acá. Y Efraín Forero dijo lo mismo. Les dijo a los de la planta de Soda, no, pues ni siquiera una bicicleta, un vehículo acompañante, un chofer o gente que estuviera ahí. Le dijeron, no, le vamos a dar un carro, nada más. Entonces él tuvo que poner el chofer. El chofer era Argemiro Forero Triviño, el hermano mayor de él, y la acompañante era la mamá de Efraín Forero. Esos eran los dos. Ahí empezaron las mamás a tener presencia en las carreras y en las vueltas. Y en alguna ocasión, escúseme, Alberto, hablábamos con Guillermo en alguna reunión de tantos que hemos tenido en diferentes entidades, sobre que los primeros patrocinadores, por lo menos en Colombia, los deportistas, han sido los padres de familia. Claro. Totalmente, los padres. Le dice que necesitaba 5 mil pesos para, por lo menos, pagárselo de él. Los consiguió ahí con los hermanos y con vecinos, en fin. Y la planta de Soda, pues lo dejó, ahí a su suerte. Pero cuando vio que iba a ganar la Vuelta a Colombia, y había bombo en los medios, pues en Carlos Arturo Rueda, desde luego, y los medios impresos también empezaron a publicar cosas, entonces le mandaron una bicicleta para las últimas dos etapas de la Vuelta. Y la ganó con más de dos horas de diferencia. Pero lo curioso de esto es que Efraín Forero en ese momento era un ciclista súper dotado para el medio colombiano. Entonces, si sacó dos horas, más de dos horas en esa primera vuelta, pues iba a ganar por lo menos 5, 6, 7, 8 vueltas a Colombia. Y no ganó ninguna más. Las cosas cambiaron de un momento a otro. Lo que en el 51 era precario, no había ciclistas suficientes, los que había no aguantaban, de pronto se multiplicó por efectos, como efectos de esta Vuelta a Colombia. Y empezaron a aparecer otros, y los grandes, y eso nunca volvió ganar la Vuelta a Colombia. Quiere que le dé una versión muy particular, Alberto, y también, obviamente, a ustedes. Se volvió también un problema geopolítico, un desafío a la sociedad. Ustedes saben históricamente lo que ha significado país Antioquia, Valle del Cauca, y se armó ese argumento en Antioquia, que eran los más berracos. Los paisas, pues, nadie nos gana en nada, y mucho menos en este tema que llaman ciclismo, aparecen los vallecaucanos con esa sangre competitiva y deportiva, y comienza a armarse una confrontación geopolítica del occidente contra Cundinamarca, ¿o no es así? Claro, no era ni siquiera Bogotá, era Cundinamarca, y Cundinamarca gozaba de algún prestigio con sus ciclistas, ahí estaban los hermanos Foreros. Y un prestigio político. Claro, y además estaba el Kikotriana, Jorge Luque, el Águila Negra, Ciabato, y el mismo Antonio que fue después... El presidente de la violación, Tolio Foreros. Entonces, ahí, realmente, a nosotros que somos del centro del país, de la capital, nuestro representante por el que hinchábamos, pues, era por el chip aforero, el praíme chip aforero, contra una figura tan relevante como era Ramón Ollos Vallejo, que era el orgullo de los antioquenos. Y le agrego para complementar la idea a Guillermo y Alberto, el espectáculo que significaba en Medellín la entrada de Jorge Luque, creo que en tres ocasiones ganó las etapas, porque él se la jugaba ayer y ganó en Medellín, y el resto, pase lo que pase. Y Jorge Luque se sentía satisfecho, como dándole esa bofetada a los payas, ganando la entrada de Medellín. David, David Guiñá, el Águila Negra. En ese 1951 hubo otro hecho que ratificó la calidad de Efraín Foreros, fueron los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, los primeros. Cierto, Efraín Foreros fue inscrito en la prueba de ruta, y la iba ganando fácil y sorpresivamente uno de los jueces lo atropelló con la moto. Él dice que fue intencional, el juez dice que no fue intencional, pero lo atropelló, lo sacó de la cara y lo mandó para la clínica. Entonces, perdió la oportunidad de ganar una medalla de oro en esos Juegos. Dice que fue intencional porque coincidencialmente ganó el segundo, el segundo era argentino, el juez era argentino. Y hablando de clínicas, mi querido David y mi querido Alberto, bueno, los ciclistas caen allá frecuentemente, y en esta ocasión no fue la única en que lo hizo el CIPA Forero. No sé si valga la pena traer a cuenta y se acuerdan que, un poco impulsado, estimulado por José Bellaer, pero también por Piñalosa y por el mismo Donald Raskin, que la postre fue secretario de la Asociación, en esa época, Asociación Colombiana de Ciclistas. Tuve la oportunidad de conocer a Donald, queridísimo, tenía un almacén de bicicletas, importador típico inglés, y me llamaba la atención a mí, pelado verlo ahí, porque era ese inglés tan metido. Flemático. Sí, flemático, metido acá en el país, y repartiendo, porque se integró muy bien a la sociedad. Él acompañó en esa gesta que tú mencionaste, Alberto, al CIPA Forero, saliendo desde el alto de la tribuna hasta Manizales, perdón, hasta del alto de la tribuna, llegaron a, bueno, creo que fue, a Onda, perdón, a Onda, y de Onda, en el segundo día, fueron hasta el alto de Letras. Ah, Letras, Letras, y en esos dos días hizo esa hazaña, para convencerlos de que era posible hacer una vuelta. Que el ser humano era posible. Que podía hacerlo. Pero me refiero al tema de que ellos lo convencieron de que se fueran a Europa a correr el tour del avenir, y allá se fue Efraín Forero, un poco desacostumbrado de esas contiendas tan cercanas que tenían los europeos, relata que era muy común que agarraran a los ciclistas del sillín y los tiraran hacia atrás. Y en una de esas se cayó Efraín Forero, se accidentó muy fuerte, y estuvo hospitalizado durante 10 días, en las que no tenía con quién hablar, no entendía el idioma, no tenía que hacer las señas porque le dieran de comer o para que fueran al baño, y ahí terminó la aventura de Efraín Forero, el indomable CIPA en aquel tour del avenir. Cuando Efraín Forero ganó la Vuelta a Colombia, bueno, obviamente nosotros tenemos una gran imaginación y además demasiado optimismo, empezaron a hablar de que Efraín Forero debía ir al tour de Francia, y empezaron a hacer gestiones con la embajada francesa, que se fructificaron dos años después, en el 53, lo que está diciendo Guillermo, pero no para el tour de Francia, sino para la ruta de Francia, que fue el futuro tour del avenir. Y ahora que usted dice lo del accidente, cuando él se accidentó ese mismo día, el primero que llegó allá a visitarlo fue José Bellaer, y el pobre Efraín estaba vuelto nada, y él le dijo que tenía que seguir, y él medio se pudo reerir, lo tenía maniatado, ¿cierto?, con una cantidad de tubos y cosas. Pero creyó que quería seguir en la... No, él tal vez no lo había visto muy bien, y le dijo, usted es valiente, usted tiene que seguir, y cómo, pero cómo, le dijo, cómo voy a seguir si no puedo, y en eso, mire, recordemos los nombres de los acompañantes de él, y aquí está el primer ganador de una etapa de algo en Europa, del ciclismo colombiano. Fueron Efraín Forero, Fabio León Calle, Héctor Messi, Ramón Ollos, todos antioqueños, los tres, el vallacaucano Oscar Royola, y el cundira marqués Mario Montaño. El delegado fue Mario Remolacho Martínez, y el entrenador del francés José Bellaer, que era el entrenador. Resulta que ellos viajaron en ese año 53, y la plata la llevaba un español llamado Volpini de Rueda, pero él no se fue con ellos, ellos arrancaron, y Volpini de Rueda viajaba en otro vuelo, el 13 de mayo de 1953, y cuando Volpini de Rueda se montó en el avión y se fue, y llegó a España a hacer su escala para seguir a París, escuchó el golpe militar que había oído en Colombia, y él era muy cercano a Laureano Gómez, Volpini de Rueda. ¿Qué hizo? Desapareció con la plata. No Volpini. No Volpini. Están esperándolo. Todavía siguen esperándolo, sí. Y a ellos les tocó conseguir plata, ya con el apoyo de Bellaer, que era conocido, obviamente, en Francia, tenía muchos amigos, y luego compitieron y Fabio León Calle ganó una etapa de un criterium de esos pequeñitos que hubo y los colombianos participaron y él ganó en el embalaje de una etapa de esas. Ese reconocimiento no se ha hecho. Fabio León Calle fue el primer campeón de un tramo ciclístico en cualquier competencia por etapas de Colombia en Europa. La revista El Grupo 15, que es una revista editada por dirigentes zipaquireños en los que se encuentra Alfonso López González, hizo hace unos 13 años un recuento de los 50 años del deporte zipaquireño y obviamente tenía que estar Efraín Zipa Forero allí en ese artículo. Y él mencionaba en aquella ocasión su gran frustración en sentir que después de él, de Antonio Forero y de Quico Triana el ciclismo zipaquireño se había acabado. Hasta Egan Bernal. Y ahora creo que la gran satisfacción de él tuvo que ser esta. Ese artículo fue escrito por el Grupo 15 con la historia de los 50 años en el 2009. Ahora para él debió ser una satisfacción grande ver que ya había una figura como la de Egan Bernal que llegó a levantar las banderas que ellos habían desplegado Hay un poco de coincidencias que nosotros nos tomamos en este homenaje que le estamos haciendo a Efraín Forero Triviño y por ende al ciclismo y a la historia del ciclismo colombiano. Y esas coincidencias. Fallecieron casi que al tiempo la reina Isabel de 96 años después de 71 años casi de monarquía. Efraín Forero falleció hace unas horas y repito un paralelo de 92 años después de una historia de 71 años del ciclismo en ruta en Colombia. Razón por la cual nos da argumentos a nosotros en este programa de la Academia Olímpica de hacer con todo un merecedimiento creemos el homenaje al ciclismo colombiano que va más allá de los triunfos como les decía que una vez hablando con un ministro de educación cuando el mundial de ciclismo se inauguró con deportes en ese tiempo el señor ministro decía que el ciclismo es mucho más allá de un deporte para Colombia nosotros y varias generaciones sabemos de geografía y de historia y de tomografía colombiana es por el ciclismo por las transmisiones que hacía la radio no hizo un homenaje esa transmisión fue lo que nos enseñó geografía en Colombia y es cierto yo recuerdo cuando fui por primera vez a la línea ya trabajaba en la radio viajé a Pereira y yo decía esta vaina yo sí la conozco en la línea claro yo oía por la radio que existía la línea entonces fíjense lo que significa para Colombia la historia de ciclismo hubo muchos pueblos que se pusieron en el mapa de Colombia en la mente de los jóvenes gracias a la vuelta a Colombia a mí pueblos como decir Cambao era muy muy sonoro Cambao Cambao debe ser un pueblo todavía muy pequeño es un pueblo muy pequeño todavía pero entró en la imaginario de todos los colombianos gracias a la vuelta ¿y qué tal los motos los apodos que Carlos Arturo Rueda a través de la radio le ponía a cada ciudad que se hicieron a veces más populares que el mismo nombre de la ciudad Alberto es que la creatividad de Carlos Arturo es extraordinaria a veces uno se comete el error de compararlo con la creatividad de nuestros colegas de ahora y realmente no tiene ninguna ningún punto de comparación yo no sé Alberto si el indomable Sipa sí creo que fue él el príncipe estudiante el águila negra el águila negra don coraje el príncipe estudiante el príncipe estudiante el sastre envigado el sastre envigado que fue el segundo el segundo el segundo Roberto Cano Ramírez el sastre envigado que fue el segundo en la vuelta que ganó Efraín Sipa Forero según entiendo sí claro fue el segundo es la época de los comienzos del ciclismo bueno Efraín Forero para hablar algo de sus características siempre fue un hombre dirían algunos cuando uno le lleva la contraria a otras personas dicen que es pendenciero es pelietas es más geniado él vivía enfrentado con todo el mundo tuvo muchos problemas desde luego era una época muy difícil conseguir patrocinio para él que había sido campeón de la vuelta a Colombia era todo una odisea entonces él se estrellaba con todo el mundo fue nombrado entrenador del departamento de Cundinamarca pero en alguna oportunidad llegó a cobrar su quincena así tranquilamente le dijeron no usted no esté en nómina lo habían echado entonces se fue para el Tolima y empezó a ganarle con lo del Tolima a Cundinamarca y el gobernador de Cundinamarca lo llamó y le dijo usted por qué nos traicionó usted por qué no sé qué y le recordó le dijo es que usted no firmó mi despido usted fue el que autorizó y se estaba haciendo el loco con el tema y finalmente ahora las características físicas se ha pensado siempre que el ciclismo en Colombia repito por todo esto es un deporte es un deporte campesino la gente que lo practicaba era o eran los mensajeros de ciudad como Cochise mensajero de droguería o los campesinos cundiboyacenses que llegaban ahí y entonces asimila los rasgos los rasgos físicos Efraín Furero no tenía rasgos nativos era tendencia rubio de ojos claros sí o no obviamente que ya eran los ojos claros y el cabello rubio porque el resto sí tenía todas las características chipchombianas sí pero estoy hablando de esos rasgos porque como se dice que por acá pasó Belalcázar y que dejó alguna herencia y uno encuentra un poco de rubios o rubias con esos los pómulos salidos pero de ojos claros azules o verdes entonces que esa parte de la conquista acá en Colombia a lo mejor algún forero o algún triviño de muchos años antes a nuestro Efraín yo quiero llamar la atención a un tema muy importante David y Alberto y es ese nombre que le pusieron ese apodo que le pusieron a Efraín Forero el indomable SIPA eso tiene que ver con un valor olímpico que es ese valor de la excelencia que el Comité Olímpico Internacional ha propuesto como valor olímpico ese luchar ese no darse por vencido ese ir siempre adelante ese no claudicar no bajarse de la bicicleta pelear hasta el último momento es una característica de que el olimpismo enseña y que le pone de ejemplo a todos los jóvenes y a todos los niños de este país que no claudiquen que sigan tras sus sueños que vayan por la gloria que tuvo Efraín Forero en el año 51 y que muchos otros han logrado no sé solamente encima de la bicicleta pero siempre en una cancha deportiva que genera la oportunidad de estos héroes como el que celebramos hoy una vez tuve un debate no sé si en televisión con Pacheco usted recuerda a Pacheco hombre que hacía de todo y aparte de eso ha sido deportista Pacheco ha sido boxeador tenista bueno paracaidista si era múltiple buen amigo nuestro y entonces hablamos de cuál es el deporte más duro y yo le dije no pues boxeo porque ponerle la cara como era que habló como era que habló era una jeta hermano entonces le decía yo no para mí el ciclismo entonces distribuimos un debate y cuando yo le dije es que hermano después de cuatro horas montado en la bicicleta y subí en la línea usted va a la línea y yo dije si tiene razón eso es muy duro claro y eso lo hizo el SIPA con una característica de indomable es decir que no se rendía que no se bajaba de la bicicleta que peleaba hasta el último hasta su última gota de sudor valor olímpico Alberto valor olímpico claro y eso tiene otra otra connotación otra aplicación que era indomable también por su temperamento por su carácter porque era de temperamento muy fuerte fueron muchas las discusiones por ejemplo cuando después de dirigir o mejor fue elegido como técnico nombrado como técnico del equipo femenino de Colombia al Tour de Francia el de los Meritristán bueno y se fue se fue para allá con el equipo y las que quedaron acá cayeron en la indisciplina y al regreso él reunió a todas y les dijo ya no más se acabó esto desintegró el equipo y se retiró o sea era de decisiones así después las peleas de él una de las últimas peleas de él era porque como él vivía en Engativajera Fontibón taller de mecánica en Fontibón en una casa que quedaba paralela a una de las pistas entonces construyeron mejor la segunda pista y él decía no ahora sí quedamos hechos nosotros acá empezaron a salir y entrar aviones por ahí y es que eso era impresionante entonces bueno la tutela no existía pero puso el grito en el cielo hablaba con los periodistas pero no había nada que hacer pero él siempre fue combativo lo indomable también es por eso fue combativo fue si se quiere crítico contestatario y eso formó parte de su personalidad pero siempre siempre estuvo ahí en primera línea cuando de ciclismo se trataba y ese tema de las pistas contrasta mi querido Alberto con alguna formación que tuvo el CIPA como piloto como no sé fue mecánico de aviación pero el CIPA estudió eso y no pudo graduarse no pudo recibir su título porque no tenía las horas de vuelo porque no tenía cómo volar no tuvo esa oportunidad y vio truncada una posibilidad de desempeño profesional en la aviación recordamos a los televidentes de nuestro programa de la Academia Olímpica Colombiana Olimpismo en acción que le estaba haciendo un homenaje a un Fraín Forero Treviño fallecido hace pocas horas este hombre nacido en la ciudad de Zipaquirá un pionero en el ciclismo con todas las de la ley no solamente el ganador de la primera vuelta a Colombia en 1951 sino que nos originó un nuevo modo de vivir en nuestro país de transportarse de competir de hacer deporte como dice el ciclismo razón por la cual nos tiene reunidos hablando y haciendo memoria positiva de este gran colombiano Alberto si a él hay que recordarlo como un hombre muy trabajador muy buen trabajador y siempre pionero él lo llamaba por ejemplo el ministerio de obras en alguna oportunidad armó un equipo y lo invitó a él para que lo dirigiera la gobernación de Nariño la alcaldía de Pasto también organizó un equipo de ciclismo lo llevó fueron cosas efímeras y allá él inventó y celebró por primera vez la vuelta a Nariño que no prosperó pero era un creador permanente y a donde fuera él se inventaba alguna cosa que tuviera su sello recordando seguramente que él fue el que propuso la vuelta a Colombia porque esa es una versión de él que no tenemos que creérsela porque sabíamos que él estaba más metido que los directivos en el tema de las seguramente se fue a donde Camacho el periodista del tiempo a Luis Camacho Montoya a donde Donald Raskin y a Guillermo Pinaloa a Donald Raskin fue el que le propuso a Donald Raskin fue el que le dijo que como él sabía como era inglés él sabía de las carreras de allá y de la posibilidad de hacer eso sí, exacto y se lo propuso y él dijo que no era muy difícil tengo una duda Alberto Guillermo él participó en pista en velódromo ¿cierto? en el 50 ganó la medalla por equipos en persecución con el equipo colombiano primera medalla del ciclismo colombiano en el exterior y lo hizo estaba escrito era para la ruta pero finalmente lo vieron muy bien rodar en la pista y dijeron este es el líder que necesitamos para un equipo que era muy precario oiga y en ese tiempo de todas maneras debió hacer la pista con bicicletas de coraza todavía o eran bicicletas eran ruedas gruesas claro y además los velódromos eran más grandes eran en un cemento mucho más en concreto y el peralte era de 33 grados a diferencia de los que hoy existen de 45 grados o sea era un velódromo muy diferente yo vi te quiero comentar David que tuve la ocasión de niño ver a Efraín Forero Triviño corriéndolo en el velódromo primero de mayo aquí en Bogotá cerca de San Cristóbal yo lo conozco allí conocí a Héctor Orrego y yo lo entrevisté ahí evidentemente y lo vi en una competencia te estoy hablando de la década del 50 mi memoria es buena mi cédula también es muy arrugada allá pero mi memoria es buena y yo vi a Efraín Forero competir allá contra Fausto Coppi la leyenda italiana mundial en el velódromo primero de mayo yo creo que esto debió ser más o menos en el año 57 58 que tuve la ocasión de ser llevado por mi padre a ver esa competencia de ciclismo en el velódromo primero de mayo que aún existe pero que ya no tiene ninguna posibilidad como escenario de alta competencia por sus características ante una pista de 400 metros y se dice aunque llegó a cierta edad que le quedaron grandes las trepadas de la montaña colombiana a Fausto Coppi así es Fausto Coppi vino aquí y vio cómo lo pasaban porque lo de aquí era otra cosa diferente era una cosa para todos los que venían todos los extranjeros que venían solo en los últimos años que la vuelta a Colombia cambió cambió en cuanto a topografía ya empezaron a ganar otros algunos extranjeros venezolanos por ejemplo pero en esa época era muy difícil sin embargo era un espectáculo la vuelta a Colombia de los primeros años años no, dígame era una llegada de la vuelta a Colombia en cualquier ciudad del país pero básicamente en Bogotá al Campín como decía Guillermo o al centro es decir no había por dónde por la congestión de la llegada de la vuelta a Colombia la rivalidad ese tema que comentaba Guillermo Adora de la rivalidad de antioqueños y cundinamarqueses que era parte del espectáculo cierto un espectáculo grotesco seguramente pero espectáculo al fin y al cabo porque los antioqueños cuando venían acá la gente los agredía la piedra los agredía y los cundinamarqueses cuando iban allá también los agredían ¿no? Quiero que les cuente una anécdota la primera la segunda vuelta que ganó un extranjero fue un español Gómez del Moral creo que fue la vuelta del año 57 si mal no estoy y era tal la rivalidad en Colombia de Cunti Boyacá con Antioquia y Valle que Antioquia llegó a constituir no solamente un equipo sino hasta cuatro y tres equipos del A, B y el C y en el año 57 los países iban en el puesto 11 de los 12 ciclistas 11 iban primero de Guedatal 11 y el 12 era Gómez del Moral hubo un problema que no recuerdo cuál fue las peleas internas y Antioquia decidió retirarse y quedó el primero Gómez del Moral y llegó la terminación de la vuelta y ganó el español creo que fue el año 57 creo que ya corría por esos tiempos Pajarito Buitrago que no hemos mencionado hoy fue segundo fue segundo en la vuelta del 62 Roberto Pajarito Buitrago pero ganó la vuelta del 62 perdón Roberto Pajarito Buitrago estaba bueno yo tuve un gran amigo de esa época paisano suyo con quien hablaba mucho de ciclismo que era Luis Efe Peña sí claro Luis Efe un hombre extraordinario gran amigo ciclista lamentablemente hace dos o tres años en un accidente casero y absurdo como todos los accidentes y con él hablaba y él decía que esa época él fue de la última parte de la década de los 50 cuando Boyacá empezaba a sacar ciclistas pero no tenía el peso para competirle ni a Antioquia ni a Cundinamarca y él fue uno de los más destacados y fueron muchas las anécdotas que él contaba y recordaba Efraín Forero como un hombre muy valiente cierto que él nos explica me decía Luis Efe yo no me explico qué pasó con el CIPA Forero porque cuando empezó presagiaba que iba a ganar cuanta vuelta a Colombia cuanta carrera se inventara cierto finalmente yo creo yo lo atribuyo de manera muy empírica muy precaria porque es una época distante y eso no había muchos puntos de referencia al rápido desarrollo que hubo en las regiones especialmente en Antioquia del ciclismo si había 10 ciclistas de los 34 que participaron en la primera vuelta a Colombia del 51 si había 10 en ese primer año seguramente en el segundo hubo 30 o 40 en Cundinamarca por el estilo entonces ya aparecían con una mayor preparación porque esto de la vuelta a Colombia cogió por sorpresa mucha gente y por eso cuando apareció cuando surgió arrancó la carrera que fue en el centro de Bogotá frente al tiempo porque el tiempo era el patrocinador o el auspiciador de la vuelta de la avenida Jiménez con séptima eran 34 tipos con unos atuendos contaban increíbles que había uno que tenía un gorro de aviación por ejemplo cosas de lo que se les ocurría lo llevaban o lo que las posibilidades económicas les permitieran oiga hay mucha no hay hay humor en Colombia hay sarcasmo recordar que alguien le preguntó una vez que para él que era medio filósofo y no le gustaba el deporte que para él que era la vuelta a Colombia me decía son 50 tipos ahí calzoncillos en bicicleta y 500 borrachos detrás porque había fama de que eso era una parranda de los que se iban acompañantes de la vuelta ya tendremos tiempo de hablar de las anécdotas muchas de ellas contadas por Carlos Arturo Rueda por ejemplo los caros acompañantes empezaron a aumentar se alcanzó a conocer la chiva del espectador si claro no es que la chiva se le dijo siempre al carro acompañante del espectador pero el nombre se lo puso Mike Forero cierto y era la vieja del viejo Jip Willis pero después ya todos cambiaron los modelos y se siguió llamando la chiva del espectador tenía su doble connotación no si con la noticia con la noticia que era la chiva entonces había anécdotas que a los Arturo contaban muchas algunas seguramente creadas por su desbordada imaginación porque a los Arturo era muy ingenioso para contar historias que por ejemplo que los carros acompañantes muchos les ponían eran grandes camionetas grandísimas o camiones y les ponían unas como se llamaría eso unas pullas salientes en las ruedas entonces un carro de esos si era más grande asustaba más asustaba más entonces cuando arrancaba un ciclista el carro acompañante sonaba rugir entonces al otro les tocaba quitarse y eso lo permitieron otra curiosidad que hasta los años 60 se prohibía soltarse de los manubrios en un embalaje para llegar a la meta cierto y el que lo hiciera lo sancionaban le ponían un tiempo y finalmente por determinación de la federación reglamentaron eso que si podía soltarse pero si el ciclista llevaba una ventaja superior a los 100 metros sobre los demás que es como los tiempos cambian entonces y así muchas más anécdotas de gente que en esa época se acuerda de los bautizos ¿se lo bautizaron en la Vuelta a Colombia? no en un clásico recién creo ¿cómo eran esos bautizos? no pues eran parrandas de desorden invitar a comer por ejemplo cuando les celebra no el cumpleaños y cerveza por encima de la cabeza y todo ese desorden que es una manera de celebrar no muy santa pues lo cierto David y lo cierto Alberto es que el país fue testigo de un hombre heroico en el ciclismo montado en una bicicleta por todas estas carreteras colombianas un hombre de Cipaquirá que nos llenó de orgullo a los cundiboyacenses como tú dices a los colombianos y creo que este programa es un justo homenaje para una persona que desafortunadamente no tuvo el reconocimiento que debió tener en vida bueno Guillermo y él me había marcado por eso claro Guillermo y Alberto me preguntan y dice bueno y ese programa de la Academia Olímpica colombiana que trata temas eminentemente académicos que deberían estar uniformados de smoking o de frac para hablar de semejante con la que es la Academia porque traen a colación algo tan rústico como ha sido el ciclismo en este homenaje a Efraín Forero porque precisamente tengo entendido en cada pedacito en cada pice de la práctica deportiva la Academia le encuentra algo digno del ser humano claro ya yo lo he mencionado ese valor del indomable ese valor de la excelencia ese valor del trabajo ese valor de no vencerse de no darse por vencido nunca es una cosa que se le puede atribuir claramente a Efraín Forero como ejemplo de la juventud pero además hay otra cosa yo creo que Efraín Forero tiene un simbolismo fundamental y es que lo que hizo lo hizo por el valor que a su vida le representaba el deporte no lo hizo por dinero no había dinero no había grandes premiaciones no había grandes incluso ni siquiera ceremonias en las que se desestejara la grandeza de una treta no existían en aquella época él fue precursor él fue el que abrió el camino el que ayudó con otros más a que hoy entendiéramos el valor del deporte dentro de la sociedad si no fíjese por Efraín Forero por Ramón Hoyos por José Ramón Garcés por todas estas personas que nos hicieron conocer el ciclismo posiblemente hoy no habría Egan Bernal ni habría Nairo Quintana ni habría Higuita ni habría Rigoberto Urán estos fueron realmente los que le abrieron el camino y los que permitieran que esta Colombia que estamos viviendo hoy tenga una vocación hacia el ciclismo fue él no David todo tiene un origen es decir lo que hay hoy como dice Guillermo tuvo unas raíces que son tan importantes son las que sostienen todo esto en esos primeros años era imposible pensar en toda la tecnología y con todos los desarrollos y la ciencia del deporte al servicio de los ciclistas porque no existía esas barreras que lo llaman imposibles cuando dicen usted no se mete en eso no es posible claro 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 y esos primeros esos pioneros pues son tan o más importantes podemos decir no digamos que más importantes porque eso es restarle méritos a los que en este momento se han consagrado pero son tan importantes porque trazaron la ruta sin eso lo que dice Guillermo es cierto sin eso no hubiéramos llegado hablado de hoy sin el sufrimiento de los primeros años sin los fracasos de muchos corredores cierto que perdieron una carrera que seguramente hubiera sido auspicioso grande en esta época entonces todo eso todo eso le da un peso específico a hombres como Efraín Elzipa Forero Hernán Medina Calderón Cochise Rodríguez Eñato Suárez todos los que hicieron esos primeros años de la vuelta a Colombia y de todas las carreras entonces tenemos que reconocerles además Elzipa Forero tuvo un vínculo muy cercano con el olimpismo porque como lo decíamos ahora estuvo en los Juegos Centroamericanos del 50 ganó la medalla de oro con el equipo colombiano estuvo en los primeros Juegos Panamericanos en Buenos Aires y estuvo a punto de ganar por un accidente provocado según nos contaba él no pudo dirigió selecciones Colombia equipos colombianos además las competencias de ruta muchas de ellas la mayoría de propiedad de empresas privadas también ayudan a forjar al ciclista entonces todo está ligado no se puede separar el ciclismo sobre todo el ciclismo no se puede separar del ciclismo general del ciclismo olímpico o de Juegos del ciclo olímpico todo está ligado todo está integrado y es el resultado de un proceso que no tiene no le sobra ninguna pieza todo encaja desde el primero que se montó en una bicicleta los hermanos Ozuna de los años 30 y 40 cierto antes del CIPA Forero y como se llama un señor Borda que también que ganó una carrera en 1929 esos también cuentan el papá de Mike Forero no ves que se inventó una carrera en 1899 un recreo un ciclopaseo pero era competitivo de Bucaramanga a Florida Blanca una cosa de 10 kilómetros todo eso cuenta porque de ahí de esa carrerita ahí medio loca medio desordenada abrió camino se abrió un camino y el que la vio pasar dijo le gusta esto y se consiguió una bicicleta y el otro y ese motivó a otro eso es una cadena es una luz que finalmente no llegó al presente y esa parte motivacional usted que está metido en eso hacer un homenaje por ejemplo a la dirigencia porque después de eso viene la posibilidad de ser sede por ejemplo de un certamen de organizar un campeonato mundial de ciclismo que llegó a hacerlo Colombia dirigentes como Alfonso Senior no está hablando de un dirigente de fútbol pero un dirigente integral del deporte colombiano que logra pedir una sede para Colombia ¿por qué? porque de toda manera hay que ser sensato respecto a en qué punto de la geografía universal ha estado Colombia antes ahora y seguramente lo que busca porque quienes han manejado esto históricamente hablemos de Europa que es el continente por excelencia adelantado pues cuando alguien le dice oiga lo están invitando en tal parte es en África es en Asia es en Sudamérica y dónde es y qué hace y qué tiene ahí viene el origen para saber si ese país es capaz tiene gente preparada para ser anfitriona de un compromiso y es lo que ha logrado Colombia a raíz de todos estos compromisos que ha adquirido y que ha cumplido además y este hombre David este hombre nos dio ejemplo Efraín Forero nos dio ejemplo trazó un camino con muchos otros como tú has mencionado incluso con directivos este hombre que según él confesó alguna vez era mal estudiante y entre comillas capaba mucho colegio logró a través del ciclismo un éxito en la vida en su vida deportiva en su vida personal que afortunadamente tuvimos para que nuestro deporte sea lo que es hoy el ciclismo tiene unos todo el deporte tiene unos procesos largos por eso hay que tener paciencia yo recuerdo ahora ya creo que lo dije en algún programa que cuando ganó Alfonso Flores el Tour de la Avenida de 1980 que fue una cosa gigantesca se le sobredimensionó desde luego porque no teníamos más puntos de referencia y que y en esa época todo el mundo empezó a pensar que Colombia podía ganar el Tour de Francia cuando fue el primer equipo cuando fue Pilas Barta cuando después fue puesto Bon Café de Colombia se hablaba de eso y nosotros que estuvimos tuvimos esa oportunidad de ir a esos tours de los primeros años de los años 80 pensábamos en eso en ver a un colombiano un lucho herrera un jollo parra coronado campeón del Tour de Francia y dijo Alfonso Flores en ese momento año 1980 cuando regresó que le preguntaron el Tour de Francia estamos preparados y dijo para mí no ha nacido el primer colombiano que pueda ganar el Tour de Francia y no había nacido yo recuerdo cuando Asprilla hizo el primer gol en el Palma todas las cadenas de radio salimos detrás para Europa transmitir todos los partidos porque se lo ha hecho un gol allá se lo ha hecho al Manchester algún equipo inglés hoy hay unos 50 jugadores colombianos haciendo goles en Europa como Luis Díaz ese es el deporte es la conclusión por lo menos hasta ahora es la historia lo que hemos tratado de recordar en el día de hoy como homenaje a Efraín Porero Triviño primer ganador de vuelta a Colombia año 1951 no solamente el primer ganador sino el gestor el pionero como ha dicho Alberto de un deporte tan popular en Colombia tan importante en el sentido que usted lo quiera tomar como práctica como olimpismo como ganadores como una evolución social lo que sea eso es el ciclismo para Colombia encarnado en este personaje que nos acaba de abandonar muchas gracias por su atención les decimos acá desde olimpismo en acción Ciro Solano Filiberto Rojas Guillermo González Alberto Galvis Gabriela Uribe y nuestro productor José Otáloga David Cañuel les dice muchas gracias y el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana olimpismo en acción a partir de las 11 de la mañana